Mi nombre es Gabriela Gómez, los saludo desde San Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer a la Feria Virtual del Libro del Perú y a la señora directora de Casa Echam, Ada Noemí Zagaglia, por la invitación y permitirme presentarles a ustedes mi libro Primera Señal. El mismo se encuentra en formato DVD y soporte papel. Pueden ustedes ver en él un poemario donde hay poemas que hablan sobre los sentimientos humanos y algunos están presentados como poemas en Rima JB, Un Nuevo Desafío para mí. Quiero contarles que el título de Primera Señal es porque es mi primer libro y señales fueron cada uno de los disparadores que permitieron que yo escribiera cada uno de los trabajos que ustedes van a encontrar en su interior. Como les decía, este libro es muy importante para mí y fue prologado por mi amiga Ada Noemí Zagaglia, a quien agradezco haberlo hecho. Y quiero contarles también que la tapa tiene que ver como Primera Señal del Día un amanecer. Les voy a compartir uno de los trabajos que pueden encontrar dentro de este libro. Voces atormentadas. En ecos de la boca se desnuda un alarido, secreto del viento que enmudece, inmutado en una garganta abrumada por el sufrimiento. Voz de una época, lágrima de un exilio en el silencio del espanto, legítimas tras tanto horror. Promesas intocables en una espiral de letras, a veces un estilete de sangre en días de otros tiempos, dolorosos, trágicos e interminables. Palabras sin sonidos, masacradas por las ausencias, se vuelven taciturnas, anhelando escuchar quien las dice. Súplica de las almas, que sientan los recuerdos, cánticos silenciados, tanto dolor, tras una vocálica sublevación de espíritus. Como les decía, este es uno de los trabajos que van a encontrar, espero que les haya gustado. Y les cuento nuevamente, que si desean la presentación de mis libros, ya sean DVD o formato o papel, pueden hacerlo a través de mi correo electrónico, el pedido, gabrielafgómez.hotmail.com Desde ya agradezco su atención, un agradecimiento muy grande para todos ustedes. Muchas gracias.